Mira, mira, oh, mira, muchas gracias, 1, 2, 3. Ya vimos que es el día de los jóvenes, que vienen muchos jóvenes, así que vamos a regalar botellas de vino para las primeras cuatro chicas que pasen al ruedo. Wea, no me ignores, se siente feo, dicen que ignorar a una persona es como ignorar a un perro. Y te pregunto, ¿tengo cara de perro? ¿A que no? Porque yo no soy perro, soy una perra No se crean Ya no nos faltan una o dos chicas que quieran pasar Las primeras que están Ahí vienen, ahí vienen, fuerte el aplauso Para la chava que se animó fuerte el aplauso Sí, bueno, a ti No pasa nada, tú vente, yo te ayudo No pasas de que te des un putazo Y luego con esas bototas Pero ¿Quieren venirse a esta noche o no te dicen que hay pedo? Opa, ahí te des un putazo No te quedas, ¿eh? O te le vaya a dar un putazo a tu marido Mamá no le va a echar un pedo porque no huele a la cabeza No se crean, vengase Aquí hay tres chicas ¿Cuánta la otra que iba a pasar? Ahí vienes, gente, gente La otra que iba a pasar también que se venga ¿Cómo te llamas? Cristina, ¿cuántos años tienes? No se pongan mamonas, señora No se crean Oiga, casada, vio, divorciada, reclutada, con obvio Comprometida Comprometida ¿Su esposo vino al calipeo? ¡No prometido! ¡No prometido! ¡No prometido! El futuro obvio Sí vino al calipeo está bien hijo para que una vez te vayas dando cuenta el animal que te va a estar encima, no se crea ¿cuántos años tienes? si, si tú te la crees ¿cómo te llamas? Liliana, fuerte ¿qué te costaba Liliana haberte otra vez? otra vez si no estás tan bien, con la cara tienes, no te creas ¿fija? casada, divorciada, con novio, soltera, dejada soltera ¿trabajas? no trabajas, por eso no te quiere ningún güey ¿tú hija, cómo te llamas? Ceci ¿cuántos años? 29 ¿de dónde nos acompañas? desde el Campana ¿esa madre qué es? ¿un pueblo, una colonia, una ciudad o qué? si, si, es un pueblo un pueblo muy grande ¿así de grande como tú? ya vamos ahora sí me dejaste como el perro de Telmex wow ya están las tres chicas ya no va a pasar la otra chava ¿qué iba a pasar? ya no ya pasaron las tres chicas ahora ocupamos tres chavos tres chavos valientes guapos sensis y arrevinos tres chavos uno de aquí uno de estos de aquí ¿cuál pasa? a este este vente 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 flaco uno que esté guapo ni te pongas al pedo chavela ¿cuál es que era? el barbón barbón vente ve ese de la barba sexy vamos a empezar ustedes pónganse ahí pegaditos a los tubos los tres vamos a empezar como fueron pasando venga empezamos contigo tú pasaste primero chécate vamos a ver cuando a las tres bailan mejor y tienen que echar el baile porque si no les van a dejar al más feo ¿eh? entonces tienen que bailar el chío el amigo ingeniero de odio nos va a ayudar con una música de reggaetón cuando la música se escuche tú das tres pasos al frente y aquí irán acá está abriendo estos mejores pasos ¿va? vamos a ver amigo ingeniero nos puede ayudar con la música de reggaetón si fuera muy agradable vamos a ver vamos a ver a la buena ella baila así eso 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 lo que ustedes quieran hacer ahora el mundo está bien ¿ok? la cabeza 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 ustedes van a ver lo que no va a ser ¿ok? la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza el plazo la cabeza la cabeza los aplausos ahora vamos alza ahí ¡Viva! 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 ahí viene la música eso es todo eso ahí comienzo, ahí comienzo a este güey se le metió a demonio, qué pedo fuerte aplausos al güero güero, una pregunta ya no la abre la ropa con tu oro se te está desquitando el perro, eh a perro al flaco, flaco échale el movimiento, échate los premios, eh a ver, el flaco baila, así eso es eso es eso es eso es hambre eso, eso hambre, hambre todo eso hay que ver si que quiera ahí con eso caballeros él nos acaba de interpretar la danza de la víbora no, no se crean ahí donde está el flaco el ante ser stripper ahora stripper también flaco eso es broma ya tienes difícil con este bailan antiguo, eh ¿está listo? como como gloria con el perro sueño con él así el güero baila así eso, eso oye, oye eso flaco pero que vea la ándiga entre tres o cuatro alentor eso claro, eso toda la patita suya que estira ándiga eso suelta el aplauso por bueno fuerte el aplauso que ricaástico, eh canal siempre me he querido dejar el pelo con aquí después recuerdo que se ve bien gacho si me pasa vamos a ver a las hijas hijas vamos a escoger primero ¿a cuál de los tres quieres de pareja? ay, yo primero tú te esperas hija ¿a cuál quieres? ¿al uno al dos o al tres? al tres ahí pese el club el de la cámico el de la cámica el de la cámica el de la cámica el de la cámica pónganse aquí de todos ustedes tu hija a cuál quieres tú no escuches a ella escucha tu corazón ¿a cuál quieres? al primero vente pa'cá vente pa'cá vente pa'cá vente pa'cá vente pa'cá chéquense de qué se va a tratar el amigo ingeniero de audio nos va a ayudar con esa música de zapateado ustedes se van a aventar sus mejores pasos aquí pero cuando la música se para el hombre tiene que cargar a la mujer para la casa la primera pareja que toque los cubos llegue de repente y toque el cajón es la pareja que va a ganar flaco si crees no poderla que ella te carga a ti we va tú lo cargas porque si no te va a dar un putazo vamos a ver ¿están listos? amigo ingeniero de audio nos ayuda con el zapateadito porque ellos bailan así primero vas a bailar weón eres pendejo lo que sumes sin hechas nada amigo vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar chequen quién baila mejor pero bien pegaditos pues ya bien pegaditos para acá para atrás bueno para acá pegaditos allá tienen que bailar hazte para acá bueno bueno acá amigo pegadito pegaditos pegaditos en kilo 3 hazte más pancámico más pegada ese no 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 para mí se acaba la música buen marihuana ahora sí cárgala no no tienes que ir cargando como revés gordo ahora la revésa de revésa de revésa siga de revésa de revésa bonita es de revésa de revésa contiate de revésa de revésa ahí ahora sí se partieron todas sus madres mis güeyes córrele padeón a ver hazte para acá hazte para acá para ver este güey el putazo su diente se le cayó fuerte aplauso para las tres parejas fuerte aplauso para ellos aquí se decide cuál es la pareja de ganar vamos a empezar con la de peso pluma vente peso pluma para acá traite tu pareja güey quiere la pareja de peso pluma chica aquí va a ganar la chica que pega la cachetada más de eso y va a ser con ganas porque este güey se va a desquitar la lista sienta amigo este güey ya está acostumbrado a que lo mantente tú piensa en la botella cortamos tres todos y dice mira 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 para que para que vea el público para que el público vea vea lo que antes de tu casa así siéntate siéntate bueno vente contamos todos tres y dice una dos tres ahora sigue el güero y dice tú que quieres peso o largada largada güero para largada tenemos tres posiciones la normal la atrevida o la profesional la profesional acomote mira güero ahí para ti güero voltea para allá güey acomote mira como se ve acapulco desde ahí con ganas güey una dos tres ese fuerte el aplauso para el primer para el fuerte el aplauso para ellos ahorita te va a reventar su madre eres un novio güey bueno vente amigo vas tú a ver si no te tope el otro diente güey no hay pedo vas a tener entrada para un seré amigo vente güey está lista con ganas eh el pedo va a ser con flaco con ganas donde para que peguen más recio una dos tres güey güey creen que gane o que la mejore ya pueden mejorar con ganas fuera una dos tres tres eso sí es así es todo bueno ahora quieres beso en la boca o largada largada acomódate una dos o tres la que tú quieras mira a ver allá hay con ganas recio eh una dos tres ahí pues hay una largada al dar regalas una también a mí flaco vente flaco ahí flaco 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 cinco un chichazo chico antes de esto déjate persino pa' que Dios te cuide y pa' que no se te mete el diablo chichazo 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 que dice el público chichazo 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 el público manda ya ahí te vas a acabar de romantar bendigo cabeza del micrófono tíralo tíralo papi estás nervioso sí mira no yo no mira mira voltea pa'l cielo porque pa' allá vas güeyes una dos tres tres por mira bien mira bien mira ooooh bueno muy chichazo uno dos tres ooooh chichazo Míralo, hasta rojo se puso en el hilo plato. Ahora, ¿qué quieres tú? ¿Peso o largada? Agarrada. Ok, con largada, con agarrón, dijo, plato, ¿eh? Míralo, se te caliente el Pikachu, güey. Contamos tres nodos y dice, ¡Una, dos, tres! No hay flaco que no sea mañoso, ¿eh? Más calleros, con aplausos, nos dice, ¿cuál es la pareja que ganó? ¡Aplausos para la pareja número uno! Ahí la llevan, ahí la llevan. ¡Aplausos para la pareja número dos! ¡Aplausos para la pareja número tres! ¡Aplausos para el blanco, mira! ¡Eso es blanco! Pero, güey, mira, dijo, la gente les aplaudió no por cómo bailaron, güey, sino por el chichazo que te dio. ¿Qué dice el público, otro? ¡Ven, qué flaco! Del otro lado, güey, para que vayas a alineación y balanceo. ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Muérdame la chicha야지 treco! Cuéntame, aplausos para los llamadores. Cuéntame, aplausos para ellos. ¡Venga, sí, por acá! Aquí. Mira, si quieren ponerse aquí, por este lado, y ahorita les llevamos la botella aquí. Aquí se las entregamos. ¡Muérdame! Gracias por ver el video.